¡Es lo que es! 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 ¡Good morning! No lo he hecho todavía, pero me imagino que va a ser súper relajado. Bueno, conocí a mi compañero esta mañana y hasta el momento me ha caído muy bien. Muy bien, me parece. ¿Latina? ¿Latina? ¿Canción latina o...? ¿Canción favorita de todas? Hay muchas, hay muchas, pero al momento me gusta El Anillo, J-Lo, canción elegante. I Like It, Cardi B, también canción elegante. Yo soy así, soy una persona clásica. Bueno, creo que al principio sí es difícil que no me comparen, pero espero llegar a un punto en el que la gente vea que ella es un ser humano y yo soy otro, ¿no? Aunque sea mi mamá y la da mil adores. Pero sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No voy a decir nada. ¿Cuál es el chavo del 8? ¿Cuál es el chavo del 8? Con mi casa no, no sé. Mi abuela no me ponía eso. No lo puedo creer, no tuviste infancia, Manuel. Eso yo sé, créeme. Qué horror. Blues Clues. También, pero... Eso sí. Ya. Mi mayor lección de Jorge, Dios, no sé. Este, creo que es muy buen consejero. Es una gran persona para ir y pedirle un buen consejo. ¡Gracias!